Arrancan los competidores de la primera válida para el Pick 6, la partida es un poco mala para el 2, Full Dinner Jack se queda en el último lugar, salta rápidamente por la baranda, el Emperor Jack a tomar la punta, ataca rápidamente por el centro del ejemplar, Bananas on Fire, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera, Shacklet Love, en el cuarto intenta movilizarse por la parte interna, Royal Number, más atrás aparece el número 6, Noah Tulane, mientras que Full Dinner Jack está en la última colocación a unos 12 cuerpos del primer lugar, domina el Emperor Jack, trae ventaja de dos cuerpos y medio, sobre Bananas on Fire que está en el segundo lugar en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, el favorito Shacklet Love, muy contenido está en el tercero, en el cuarto aparece Royal Number, en el quinto intenta meterse en la pelea, no want to blame, mientras que el 12 el caballo Full Dinner Jack continúa en el último lugar, pero ahora se viene acercando y se coloca a ocho cuerpos del primer lugar, se defiende en punta, el Emperor Jack ataca por la parte de centro de la cancha, Bananas on Fire, en el tercero se moviliza Shacklet Love, en el cuarto Royal Number, en el quinto intenta meterse en la pelea, no want to blame, mientras que el 12 el espar Full Dinner Jack se viene acercando, pegadito a la baranda entre el 47 para la media milla, Shacklet Love contra el Emperor Jack, que tiene allá, se está abriendo un poco, esto lo aprovecha el 5 Royal Number, por la parte interna, domina ahora el Royal Number, insiste el Emperor Jack para el segundo junto a Shacklet Love, en el cuarto aparece el 6, no want to blame, desde el fondo trata de meterse en la pelea, el número 2, cuando van a ingresar ya a la recta final del Aural Park, Royal Number con el pase de baranda, toma la punta y saca ventaja de 4 cuerpos, Shacklet Love queda en el segundo, en el tercero aparece no want to blame, pero se escapa el 5, Royal Number con Julián Pimentel, trae ventaja de 5 cuerpos, en el segundo muy castigado aparece Shacklet Love, pero que va, les va a ganar galopando el cara blanca, el de Michael Trombetta con Julián Pimentel, muy fácil, 6, 7 cuerpos, ganó Royal Number, segundo Shacklet Love, tercero el 6, no want to blame, cuarto para Full Dinner Jacket.